Buenos días, señoras y señores, a la mesa principal encabezada por nuestra subdirectora del INAIP y con ella los que nos acompañan en esta mañana, al señor diputado Francisco Villegas que nos acompaña en esta mañana. Juan Tomás, muchas felicidades y que Dios me le siga bendiciendo con más años, por lo que usted lo vea. Señoras y señores, en esta mañana siempre le da inicio a estos actos, la primera dama, doña Raquel Alvaje y nuestra querida y amada doña Magnola, pero se le ha presentado algo ajenos a su voluntad y por eso no están con nosotros, físicamente no están con nosotros, pero sus corazones, sabiendo nosotros de antemano lo que significa la apertura de un centro como este para albergar a 250 familias de nuestro territorio, de nuestro entorno que abarca lo que es el mismo Zavica, San Martín, Can Belén y el Obispado que nos queda a nuestra espalda. Es de mucha satisfacción yo ver anunciado el 27 de febrero, después del discurso del presidente con los proyectos de obras de impacto en nuestra provincia y con orgullo anuncié esta inauguración de esta estancia infantil de este CAIPI. Más que orgullosa de nuestro señor presidente de la República, Luis Abinader, que es un hombre con una visión sumamente amplia, con amor a los demás, a los envejecientes, a las mujeres, a los discapacitados, pero sobre todo a esa clase, a esos niños que vienen a ser a cuidado por un personal altamente calificado y bien hilado para ellos pregar con esos niños. Con todo el amor del mundo, señores, le damos la bienvenida a todas esas familias que están aquí sentadas con nosotras, que hoy van a ser beneficiadas y sabiendo que van a dejar en buenas manos a sus hijos, que ya no van a dejar en su suerdo más de cinco mil pesos para que una persona en cualquier sector con condiciones temporables se lo atienda. Aquí va a haber seguridad, aquí va a haber muchas tensiones, la alimentación de muy buena calidad y sobre todo el amor que esas mujeres le van a dar a sus hijos. Tengan por seguro que esta va a ser su segunda casa de esos infantes de cero a cinco años porque las que somos madres sabemos lo que se hacen en estos centros de temprana edad que es la atención de esos niños. Señores, gracias por estar aquí y vamos a cuidar entre todos porque sepan ustedes la gente de INAIP y de Santo Domingo, ustedes aperturamos este lugar pero habemos hombres y mujeres junto con Quique, con Doña Miriam, Víctor Pacuar Pepén Virillán Tavares de Obras Públicas y Napa, que no lo descuidamos que le damos un seguimiento continuo de todas las cosas que necesitan que no pueden llegar rápidamente de Santo Domingo pero nosotros, como nos duele este gobierno y nos duele esta institución estamos pendientes de lo que sucede en cada CAIP y en cada INAIP. Señores, gracias, muchas gracias por estar aquí. Quiero saludar a toda la dirección del INAIP, a todos los directivos del INAIP que se encuentran aquí presentes, en especial a Juan Tomás, que hoy está de fiesta de cumpleaños y con él a todo el personal del INAIP. Un aplauso y nuestras felicitaciones. Señores, queremos también dar un saludo muy especial en nombre de nuestra señora directora Doña Besaida Santana de Baez, nuestra querida Manola, quien envía a todos ustedes un abrazo cálido y pide excusa por no estar aquí presente en este día de hoy, cosa que para ella es con dolor de su alma porque adora aperturar siempre un centro CAIP en cualquier provincia y en especial en esta provincia a la que ella ama, le manda un fuerte abrazo a todos ustedes, autoridades, aquí presentes. Señoras y señores, también agradecer a nuestra primera dama que aunque no está aquí presente pero también siempre trata de estar presente en todas las aperturas que hace el INAIP. es una colaboradora fiel de esta institución y siempre da seguimiento a todo lo que hacemos en el INAIP. Vamos a llevar hasta ellas un fuerte aplauso, por favor. Agradecer también al señor presidente que siempre está dispuesto a seguir colaborando y dando los recursos necesarios para que esta institución pueda seguir adelante. El INAIP tiene una gran función. El INAIP es una institución que ha venido haciendo un trabajo que es digno de admiración porque cada vez que abrimos un centro CAIP en cualquier provincia del país eso lleva el progreso y sobre todo permite que cada infante que va a nuestro centro se le sigan respetando el derecho que tiene cada niño y cada niña que es de estar bien cuidado, de estar en un lugar seguro. Y eso es lo que representa cada centro CAIP. Seguridad, porque eso es el INAIP. Seguridad, salud, educación, alimentación, es todo lo que hacemos. Un centro de esto para cada provincia, para cada municipio donde se encuentra representa lo mejor. Porque cada vez que usted como papá, como mamá aquí presente deja a su hijo o a su hija en un centro donde va a estar bien cuidado, donde hay garantía para ese niño, usted se va tranquilo. Y es por ello que el presidente Luis Abinader tiene tanto interés en poder seguir garantizando ese derecho de los niños, en seguir construyendo centros de atención integral a la primera infancia en todo el país. Decía Gilman hace un ratito que es el tercer centro que se apertura en esta provincia. Eso es digno de un aplauso. Al igual que otras provincias, esta provincia ha sido privilegiada. Y de verdad que Martina, usted que representa al Poder Ejecutivo y todas las autoridades aquí presentes, sé que están muy orgullosos de este trabajo que viene haciendo el INAIP y el gobierno de Luis Abinader. De verdad que estamos y nos sentimos más que orgullosos. Pero decirle a todo el personal que va a estar al frente de este centro. Trabajar en el INAIP es un trabajo que hay que hacerlo desde el corazón, desde lo profundo de cada uno de nosotros. Este es un trabajo de amor. Siempre lo dice nuestra directora, siempre que va a hacer una apertura. Este es un trabajo de amor. Es un trabajo que hay que hacerlo con paciencia. Quiero pedir a todo el personal que va a estar al frente de este centro que en este centro no sea la excepción. Que todo lo que vaya a ocurrir aquí, que todo lo que vayan a hacer, cuiden a cada infante que entra aquí, desde el portero que va a ser la cara principal de este centro, que cada mañana es quien da la bienvenida a los padres, a los infantes. Desde el portero hasta todo el personal, vístase cada día de amor, de paciencia, desde la primera hora de la mañana hasta que quede un solo niño en este centro. Que este sea un centro modelo de esta provincia. Que cada cosa que hagan sea en beneficio de los niños. Piense en que cada acción que hacen en favor de un infante se traduce en beneficio de ellos y de su familia. Señoras y señores, agradecer la presencia de todos ustedes. Agradecer la dedicación que han tenido para estar aquí. Agradecer a nuestro presidente por esta obra. Agradecer a todas las autoridades y pedirle que sigan velando por el cuidado de cada uno de los centros de esta provincia. Que no solo este, porque está bellísimo ahora, queremos volver en 10 años y verlo tan bello como está hoy. Porque cada uno de ustedes va a seguir velando por el fortalecimiento, por el desarrollo y sobre todo por el cuidado de cada centro. Gracias en nombre de nuestra directora. Gracias a todos ustedes. Y a seguir trabajando en bienestar de la primera infancia. Porque nunca antes, ser niño o niña fue mejor. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra subdirectora de gestión operativa y territorial, Yanina Toro.